Hola, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar de la importancia y el cuidado de nuestros riñones. Nuestros riñones son dos órganos que están más o menos a la altura de la cintura, un poquito más arriba, y del tamaño de un mango mediano. La importancia de estos órganos viene por el hecho de que ellos se encargan de filtrar y de purificar nuestra sangre. Filtran de toxinas que nosotros adquirimos a través de los medicamentos o a través de la alimentación y regulan el exceso o la carencia de agua en nuestro cuerpo. Pero aparte de eso, imagínense que filtran el total de nuestra sangre en aproximadamente 50 minutos. Y aparte de eso, producen hormonas. Eso es solo algo general para que veamos la importancia de los riñones y que cuando ellos están mal, pues obviamente nos va a afectar bastante nuestra salud. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, ¿qué les podemos decir? Es muy sencillo, estimados amigos y amigas. Evite el exceso de alcohol, evite fumar, evitemos el exceso de sal y aceites en nuestra comida, evitemos la comida chatarra y hagamos ejercicio por lo menos una media hora al día. Aparte de eso, mantengamos el control de nuestro azúcar en sangre, por lo menos haciéndonos un examen una vez al año como mínimo. Beber agua con moderación. Cuando hablo de beber agua con moderación, me refiero al hecho de que no es porque usted se tome 3, 4 litros al día que va a mantener sus riñones saludables. Lo más importante es una alimentación saludable. Yo tengo pacientes que dicen, tengo años de tomar 3, 4 litros, doctor, ¿y por qué resulté con infección renal, con insuficiencia renal? Sencillamente porque su alimentación es mala. Y eso es importante para que vean que no es solo beber agua. Cuando hablamos de beber agua con moderación, estamos hablando de 4 o 5 vasos al día, más que suficiente. Pero aparte de eso, no abusemos de los medicamentos, principalmente los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Úselo solo indicado por su médico. Ahora, si usted quiere, le gustan las plantas medicinales, le traigo aquí algo extraordinario, la famosa rosa de jamaica. Esta plantita, aparte de que es delicioso el sabor y el color que agarra cuando hacemos un té de ellos o un fresco de rosa de jamaica, pues nos ayuda en términos de dos semanas a mejorar nuestros riñones, nuestra salud renal. Así es de que, a usarla, estimados amigos y amigas.